La que fuera antigua sede de la Asociación de la Prensa de Granada, situada junto a la calle San Matías va a ser rehabilitada para tener un nuevo uso como centro turístico y cultural en pleno barrio del Realejo. Para ello, desde el Ayuntamiento de Granada se eliminarán las barreras arquitectónicas en el edificio municipal de Rey Soler. El consistorio destinará casi medio millón de euros de los fondos EDUCI para la instalación de un ascensor y la adaptación a las medidas de eficiencia energética. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un edificio de gran belleza e importancia patrimonial comienza a rehabilitarse para que tanto turistas como vecinos del barrio tengan un enclave que es una lástima tener cerrado, la verdad. Además, desde ese mismo lugar esta mañana el alcalde de Granada ha dejado varios titulares de interés. Enseguida les ampliamos la información al respecto, pero la actualidad de Granada y su área metropolitana llega cargada de noticias que deben conocer y que les destacamos al inicio de este informativo. Bienvenidos a PTV Noticias. Comenzamos. El que fuera responsable de fomento y de cultura de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, ha sido elegido como nuevo delegado provincial sustituyendo a Indalecio Sánchez Montesinos. Con el final del mes de agosto, los datos meteorológicos indican que durante los meses de junio, julio y agosto nunca se habían registrado temperaturas tan altas en la provincia desde hace más de 100 años. La iniciativa custodia a los ríos de Granada ha sido preseleccionada por la Fundación para la Biodiversidad para obtener una subvención de medio millón de euros que será destinada a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación. Seguro que muchos de ustedes paseando por el barrio del Realejo habrán visto el edificio de Rey Soler, un lugar donde hace muchos años estaba situada la Asociación de la Prensa Granadina y que data del siglo XVI. Cerrado desde hace varios años, este lugar requería de ciertas obras para ser rehabilitado de cara al uso de todo tipo de personas. Pues bien, desde hace meses este proyecto está puesto en marcha gracias a los famosos fondos EDUSI, convirtiendo este precioso espacio en un lugar de información al turista y en el que se realizarán exposiciones y eventos culturales. Esta mañana, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca ha visitado el lugar para conocer de primera mano el ritmo de las obras y poner de manifiesto la importancia de recuperar edificios históricos para su uso y el disfrute de turistas y vecinos del barrio. Además de este tema, el Edil ha respondido a varias cuestiones realizadas con la actualidad de la capital. Granada continúa las obras del edificio del Rey Soler que se terminarán para enero de 2023. La Casa Palacio de la Calle de San Matías se encuentra cerrada desde hace años por los problemas de accesibilidad. Para recuperar su uso y eliminar las barreras arquitectónicas, el Ayuntamiento está rehabilitando el edificio del Rey Soler y ha realizado una inversión de más de 580.000 euros. El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha visitado esta mañana el Rey Soler y ha detallado los usos que tendrá el edificio. A partir de ahora, será un centro de recepción de turistas de Granada y tendrá un uso permanentemente cultural. El patio central del edificio se utilizará para exposiciones, conciertos y funciones de teatro. Todas las plantas van a ser accesibles, muchos las conocéis desde hace tiempo, no permitían nada más que el uso en esta planta baja. Son tres plantas de una magnífica dimensión con distintas salas que van a permitir tener distintos dispositivos, tanto del área de cultura como especialmente del área de turismo. El problema que tenía principalmente es que no se podía acceder a las otras dos plantas, con lo cual se va a instalar en un hueco específico un ascensor que va a permitir una accesibilidad íntegra, en este caso total, en toda el área del propio edificio, teniendo una base de receptivo, insisto, de primera información, en esta planta baja, en el patio, y el resto serán evidentemente las oficinas y los despachos de atención, en este caso de servicios no solo de turismo, sino igualmente también en las propuestas y ofertas de forma coordinada con el área de cultura. En el edificio habrá también un servicio de consigna con taquillas para dejar objetos personales y aseos públicos. Para lograr la accesibilidad plena del Rey Soler, se va a instalar un ascensor en una de las esquinas del edificio que dará acceso a las tres plantas del inmueble. Además de la visita al edificio, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha hablado del nombramiento de Antonio Granados como nuevo delegado del Gobierno Andaluz en Granada, y le ha deseado un magnífico trabajo. Desearle a Antonio no solo un buen tránsito, un magnífico trabajo. Es un hombre capaz, un hombre que basa su trabajo en el diálogo y en el entendimiento, y ahí nos vamos a encontrar siempre, y desearle que le vaya muy bien, si le va muy bien a él, pues evidentemente le va a ir muy bien también al Gobierno Andaluz, por supuesto, y así lo espero también, especialmente a Granada. En este último tramo de la noticia hemos escuchado la opinión de Francisco Cuenca sobre el nombramiento de Antonio Granados como nuevo delegado provincial de la Administración Autonómica tras el Consejo de Gobierno que se realizó ayer en el Palacio de Santelmo. El que fuera en la pasada legislatura responsable de Fomento y de Cultura, sustituirá como máximo representante del Gobierno Andaluz en la provincia Aindalecio Sánchez Montesinos. El hasta ahora delegado de Fomento y Cultura de la Junta en Granada, Antonio Granados, ha sido designado como nuevo delegado provincial de la Administración Autonómica en la provincia. Antonio Granados va a ser el nuevo delegado del Gobierno de la Junta en Granada. El hasta ahora delegado de Fomento y Cultura estará al frente en Granada del Gobierno Andaluz, sustituyendo así a Aindalecio Sánchez Montesinos, quien ocupaba el cargo tras la dimisión de Pablo García para entrar en las listas al Parlamento Andaluz en las elecciones del pasado 19 de junio. La situación era la misma en las ocho provincias, puesto que todos los delegados del Gobierno entraron en candidaturas. Granados conoce la estructura de la Junta y ha sido uno de los delegados territoriales más visibles en la pasada legislatura. Tiene experiencia tanto institucional como orgánica. Fue concejal del Ayuntamiento de la Capital y Marifran Carazo lo recuperó para la primera línea en el primer Gobierno de Juanma Moreno. Todos los que estamos aquí, en buena medida, que tenemos responsabilidades públicas, tenemos la obligación de entendernos con el resto de Administraciones públicas, independientemente del color político que tenga esa institución. Y además, para llevar esa tarea, que es compleja, como estáis viendo todos, pero al mismo tiempo es ilusionante, minuciosa, intensa y, por supuesto, necesaria para nuestra tierra, contamos con un excelente equipo en nuestras ocho provincias encabezadas por cuatro mujeres y cuatro hombres. Y lo hablaba con el consejero de Presidencia hace tan solo unos minutos. Digo, es verdad que ni lo hemos pensado. Y ha salido una paridad absoluta. Y en ningún momento ha habido ni la intencionalidad, ni se ha buscado al delegado o a la delegada en función del sexo, sino se ha buscado en función de sus capacidades y en función de su proyección y su solvencia. Y otra de las cuestiones por la que se le ha preguntado en estos días al alcalde de Granada ha sido por las últimas intervenciones en el Parque García Lorca en relación con los botellones que se han realizado en dicha zona durante la semana pasada. Algo por lo que desde el Partido Popular, junto al Centro Artístico de la Huerta de San Vicente y los vecinos de la zona, piden al Gobierno de la capital que se tomen medidas urgentes. Respecto a este tema, Francisco Cuenca ha asegurado que la Policía Local de Granada está haciendo seguimiento de la evolución del entorno cerca de la zona de la Huerta de San Vicente para evitar estos micro botellones. Afortunadamente, esta ciudad, con una decisión que tomamos política en el mandato anterior, dejó de ser la capital del botellón. Ya no somos noticia nacional porque se producen concentraciones de miles de jóvenes donde el único objeto que hay es reunirse en un sitio en aquel momento, puesto por el Partido Popular, un botellódromo público para solamente beber. Eso quedó atrás y, afortunadamente, es un logro de todos los granadinos. Siguen existiendo puntos muy concretos, digo, incidencias puntuales de micro botellones en sitios donde no solo nos hacen mucho daño, sino que además, además, fean el entorno en el que está y ensucian. Me parece una auténtica guarrada, lo digo de forma muy clara. Son grupos muy puntuales, de vándalos en muchos de los casos, que además es que los dejan aquellos en muy malas condiciones. En aquellos sitios donde hemos identificado que se dan esos micro botellones, estamos implementando, estamos incorporando las minutas que tiene la policía local para que, de forma habitual, estén cerca de ese sitio y puedan evitar esos micro botellones. Afortunadamente, ya no somos ciudad del botellón, tomamos una decisión correctísima, pero vamos a atacar también esos micro botellones que hacen daño a la tranquilidad de los vecinos y, sobre todo, ensucian y afean sitios tan maravillosos como la Huerta de San Vicente, que es nuestra joya de patrimonio. Hoy es 31 de agosto y el fin del verano se asoma en el horizonte. Un tiempo estival que pasará a la historia por ser el más cálido en más de 100 años. Y es que no hay precedentes en los libros de una media de temperaturas tan altas ni de cambios tan bruscos en el tiempo en nuestro país, y, más concretamente, en la provincia de Granada, donde las noches han sido duras de sobrellevar sin aires acondicionados o ventiladores a pleno rendimiento. A pesar de haber tenido un mes de agosto con temperaturas inferiores al promedio normal, no hay precedentes de un verano tan cálido como este 2022 desde hace algo más de un siglo. Y es que es bastante probable que este verano sea el más cálido de toda la historia. Julio ha sido el mes más caluroso y la primera quincena de agosto la segunda más cálida de la serie, solo superada por la de 2003, según los datos. Por otra parte, el año hidrológico actual es el tercero más seco de la historia por detrás de 2005 y 2001. Ha llovido un 26% menos de lo normal. El valor medio de las lluvias acumuladas desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 16 de agosto de 2022 se cifra en 430 litros por metro cuadrado. A pesar de esto, en nuestra provincia estos datos no son distintos a los habituales. Las cantidades acumuladas no alcanzan los valores normales en gran parte de la península, salvo en las provincias de Granada, Almería, Murcia y la Comunidad Valenciana, así como puntos de la cornisa cantábrica en los que se han superado los valores normales. Comenzamos el repaso a las noticias de la provincia contándoles que el proyecto de cuidado de ríos que viene impulsando la Diputación de Granada opta a una ayuda para restauración de ecosistemas fluviales. La iniciativa Custodia los Ríos de Granada ha sido preseleccionada por la Fundación para la Biodiversidad para obtener una subvención de medio millón de euros que serán destinados a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación. La Diputación de Granada, a través de la Delegación de Medio Ambiente y Protección Animal, ha presentado el proyecto Custodia los Ríos de Granada para el fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos. La iniciativa, que se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos europeos, ha sido preseleccionada por la Fundación Biodiversidad para la concesión de una ayuda por valor de 505.217 euros. Este proyecto se ha puesto en marcha este año y se desarrolla hasta finales de 2025. Tiene como objetivo general apoyar a los pequeños municipios de la provincia en la restauración ecológica de los tramos urbanos de sus ecosistemas fluviales. Así se va a dotar a los ríos de mejoras relevantes y ecológicamente significativas que reduzcan los riesgos de inundación y se va a tomar como base el acercamiento de la población a los valores ecológicos y socioculturales a través de soluciones basadas en la naturaleza. La iniciativa se ha desarrollado con éxito durante una experiencia piloto que se realizó en 2021 en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía. Ahora se pretende extender la iniciativa a nuevos tramos fluviales que se centran en ocho tramos urbanos de los ríos Genil, Cubillas y Guadalfeo. Se va a trabajar en la restauración ecológica a través de las soluciones basadas en la naturaleza en tres de los tramos. Se va a realizar una diagnosis del estado de los ríos en cinco tramos, se va a asesorar en relación al deterioro y al aumento del riesgo de inundación y por último se va a avanzar en el conocimiento por parte de la ciudadanía de los valores ambientales y la conciencia ecológica en la protección de los ríos. Y seguimos hablando de temas relacionados con la institución provincial ya que ésta va a destinar 425.000 euros para modernizar y adecuar los espacios culturales en varios municipios de Granada. Esta inversión comprende la dotación de equipamiento, mantenimiento y reforma para conseguir mejorar las condiciones actuales tanto funcionales como estéticas. La Delegación de Cultura de la Diputación de Granada en el marco del Programa de Adecuación y Equipamiento de Espacios Culturales destina 425.000 euros para modernizar y adecuar los espacios culturales en 45 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes. La inversión está dirigida a mejorar la funcionalidad y dar cobertura a los espacios culturales básicos de estos municipios, como bibliotecas, salas de exposiciones, espacios escénicos de usos múltiples, casas de cultura o espacios patrimoniales. Se les confiere la dotación de un equipamiento, mantenimiento y reforma para conseguir mejores las condiciones actuales tanto funcionales como estéticas de los edificios. El equipamiento cultural abarca los medios e instrumentos o equipos técnicos imprescindibles para desarrollar actividades culturales ordinarias. Este programa ayuda a los pequeños municipios a que tengan un espacio polivalente para las distintas actividades culturales que organizan y, además, sean lugares con buenas condiciones en lo referido a la iluminación, sillas, pantallas, reproductores, climatización o escenarios móviles. Arrancamos la información deportiva con el Granada Club de Fútbol y, más concretamente, con su afición, ya que en las últimas horas se ha conocido que desde la entidad nazarí se abrirá una investigación por alguno de los cánticos que se pudieron escuchar en el partido que enfrentó al cuadro nazarí ante el Villarreal B en el nuevo Los Cármenes. Están los mensajes en redes sociales de varios aficionados cabreados e indignados por lo que sonó en el Fondo Sur. Las peñas que ocupan este espacio hablaron en redes sociales también. La peña Fondo Sur asume el error, aunque descarta que quisiera ofender y la peña horizontal también pidió disculpas por secundarlas. Por otro lado, el Granada ya trabaja en el próximo compromiso liguero frente al Andorra Club de Fútbol, con el que seguir manteniendo el liderato en solitario de la segunda división. Partido en el que Aitor Caranca ha empezado a trabajar desde que terminara el encuentro del pasado lunes y en el que espera poder solucionar algunas de las cosas que no le gustaron frente al Villarreal B. Parece que cuando te pones 2-0 tan rápido es todo muy fácil y yo creo que es todo lo contrario. A los 15-20 minutos ya con 2-0 te piensas que el partido estaba ganado y hemos dejado de hacer esa presión alta que hemos iniciado el partido haciéndola. Hemos empezado a querer hacer cosas que no sabemos y no debemos hacer. Entonces está claro que la experiencia ya no solo de entrenador, sino de jugador me dice que esto es muy largo, que la euforia nunca es buena, porque al final hubiese servido de excusa decir que los que subieron el año pasado no empezaron bien. Ahora que estamos bien hay que seguir pensando en lo mismo, que llevamos tres partidos, que lo bonito y lo importante es lo que te digo, el compromiso de los jugadores, tanto los que juegan como los que han salido al final, 5-10 minutos... Y ahora, para cerrar el Espacio Deporte, queremos hablarle de dos deportistas que en los últimos días han colgado el nombre de Granada en un muy buen lugar. Primero, queremos hablar del granadino Carlos Garach, que ayer rozó la medalla de bronce en la final de los 400 metros libres del campeonato del Mundo Junior que se está disputando en la localidad peruana, en la capital, en Lima, donde el nadador del club Natación Churriania paró el crono en 3 minutos y 51 segundos, lo que supone la mejor marca de su carrera deportiva en larga distancia. Y la gran noticia del fin de semana pasado y de todo el verano, en realidad, fue el subcampeonato del mundo de bicicleta en campo a través de David Valero. El ciclista bastetano se quedó muy cerca del oro en Les Gets, localidad francesa en la que finalmente se impuso el gran favorito, la leyenda mundial suiza Nino Schuter. A sus 34 años, David Valero sigue sumando experiencias y triunfos que solo pueden ir a la más, según nos cuenta el hijo pedilecto de Baza. La jornada del jueves estará protagonizada por cielos poco nubosos. No se descartan chubascos ocasionales débiles más probables e intensos en las sierras al final del día. Las temperaturas mínimas no notarán muchos cambios y subirán las máximas en las próximas horas. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 37 grados en la capital, 36 en Baza y en Loja, y en la costa tropical las máximas se quedarán en los 32 grados. En cuanto a las mínimas en Granada, las temperaturas rondarán los 20 grados al igual que en Loja. En Baza bajarán hasta los 16 y en Motil los termómetros no bajarán de los 22 grados. Tendremos vientos de componente oeste más intensos en el litoral. Y para poner punto y final hablamos del Palacio de los Córdoba, que va a abrir sus puertas de par en par a cinco noches de música a la vela de la Alhambra, que en su segunda edición contará con un cartel protagonizado por Laura Gallego, Camerata Garnati, Libertad y Loprestis Trío, además de Blumband en Granada y Vicente Amigo, en un escenario situado en un espacio inigualable. El festival se celebrará hasta el 14 de septiembre y ofrecerá la oportunidad de disfrutar de actuaciones de diferentes estilos bajo el concepto de conciertos a la luz de las velas. Con la música de una de las participantes nos despedimos por hoy. Nosotros regresaremos mañana a las ocho y media de la tarde para contarles toda la actualidad de Granada y su área metropolitana aquí, en los informativos de PTV Granada. Muy buenas noches y gracias por su confianza. Com licitude Amigo, Salvia, Pl sponsor Usted del equipo de Raphe, ¿No se nos queda libre? ¿Cómo no se nos queda libre? ¿Cómo no? Como si ha hecho un mensaje libre? y yo lo creí, y ahora es tarde, señora, como la verdad es muy tarde, señora, y ahora es tarde, 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 y yo lo creí, y ahora es tarde, y ahora es tarde, señora, y ahora es tarde,